¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¿Qué es Jorge? ¿Qué es Jorge? ¡Mámona que está el mapa! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Séntate! ¡Séntate! ¡No! Oh yeah, take a picture of that. Take a picture of that. Take a picture of that. And we're going to get to the right side so that those who are entering are going to get to the right side. Very good, we're going to get to the right side, please. Be careful. Be careful with your front. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Agreed. 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 Agáchense. Agáchense. Adelante. Cuidado. Ay, perdón. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Mamita, ¿qué es esto? Mamita, ¿qué es esto? A ver, quiero tocar la impresa. A ver, quiero tocar la impresa. ¿Dónde está el gol? No, hay que trabajar. ¿Qué es esto, mamita? Es un peor. Mamita, ¿ pie? Mamita, ¿qué es esto? Plata. ¿Cuántos tienen estos vellos, María? ¿Cuántos tienen estos vellos, María? ¿Como cien? Una brutal. Pagar, pagar para que tengamos esa luz, ¿no? Mira, no tomar con slash. No, se toma con slash, hombre. ¿Pero no le soy yo, no? No, no. Vamos a tomar más chiquititos. ¿También vas a tomar el mismo? Uy, ya no aguanto. ¡Uh! ¡Derecho! ¡No puedo respirar! ¿De verdad que puedes ir a las manos? ¡Sí! ¿Puedes ir a la tumba, güey? ¿Ahí? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó acá, papá? No puedes entrar, no vas a cerrar. ¿Vas a hacer la forma? ¿Vas a cerrar tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es tu pasivo. No es tan como. ¿Pero qué pasaba si... ¿Qué pasa si el atrasado de un pavo? No. No se mira. ¿Para? No se mira. No se lo moya. Ay, te daño. A ver. Bien, mi familia. Sí, de verdad. Como 40, papá. Uh. ¿Pero grabó, eh? Uh. No puedo, ¿qué lavar? ¿Qué pasa, papá? No hay nada para allá, tío. ¿Eh? Allá no hay nada? Quieren ir a ver? Quieres dar la vuelta Quieres dar la vuelta? Quieres? Adiós Chapanito Quieres caminar verdad? Quieres caminar? Ya se cansó por eso estaba caminando hace rato ¿Vamos a brincar? ¿No? Puedes caminar Puedes caminar ¿Qué estás haciendo? Puedes grabar fotos Puedes grabar videos al mismo tiempo Wow Amor Fíjate Cómo Tampoco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son 12, 14 Me siento ahí Me flash, me flash No, me flash No, 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 no No, no, no ¿Cómo te tratas de flash? Ya lo tengo en tu estupido ¿Qué es así? ¿Cómo te vas? ¿Me vas a casar? ¿No te vas a casar? ¿Qué te dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas!